Me prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz conmigo toda la vida Pero el destino cruel te apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Me prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz conmigo toda la vida Pero el destino cruel te apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía rodó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Que sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Que puedo hacer para olvidarte Y una lágrima mía rodó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Que sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Que puedo hacer para olvidarte Sí Y una lágrima mía rodó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Y sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Que todo sé para olvidarte Música